El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, volvió a sus oficinas tras permanecer casi dos meses en prisión preventiva en el penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El funcionario fue detenido el 4 de agosto y desde entonces ha sumado cuatro causas penales. Está acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México de delitos que tienen que ver con la obstrucción de justicia en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, donde el fiscal trató de hacer pasar la muerte de Ariadna como un caso de broncoaspiración. Y por la Fiscalía General de la República, por la presunta tortura realizada contra un detenido con la intención de que éste confesara un supuesto delito. No todos los cargos se le imputaron al mismo tiempo. Se fueron sumando conforme diferentes jueces ordenaron su liberación. En tres ocasiones anteriores estuvo a punto de quedar libre, pero las fiscalías ejecutaron nuevas órdenes. El caso es histórico debido a que nunca una fiscalía estatal había detenido al titular de otra. También porque reabre un debate sobre el debido proceso y corrupción en el Poder Judicial. Uriel Carmona fue designado en 2018, durante la gestión del exgobernador perredista Graco Ramírez. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, lo acusó de operar con recursos de procedencia ilícita en el 2021, pero su fuero también lo protegió de la investigación. ¿Qué revela esto del poderío que tienen las fiscalías? ¿Qué nos dice sobre el actuar de ministerios públicos, jueces y tribunales? Y lo más importante, ¿dónde quedan las víctimas en todo esto? De esto va hoy nuestra Polémica en Redes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a otra emisión de Hashtag Polémica en Redes. Para hablar respecto a Uriel Carmona, como ya le introducíamos con esta cápsula, invitamos a un panel de personas expertas. Agradezco muchísimo la presencia aquí en el foro de Gracia Alzaga, ella es abogada y feminista, diría yo también influencer, porque eres una voz justo muy clara de las redes. Gracia, muchas gracias y bienvenida. Ay, gracias querida por la invitación, un placer estar aquí. Todo nuestro. A la distancia tenemos al periodista Arturo Ángel desde Nueva York. Arturo, muchísimas gracias por estar por acá, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes, Luisa. Saludos a todos. Un experto además en seguimiento al Poder Judicial y a los grandes casos, digamos, que ocupan nuestras miras con las fiscalías, entonces será interesante escucharte, Arturo. Y al maestro Carlos Jiménez, a quien presentamos como investigador de la neointeracción social, o básicamente quien nos dice cómo está la cosa en las redes. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido. Hola, buenas noches, Luisa. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Quisiera empezar con un tuit que no es necesariamente de Uriel Carmona, pero digamos que enmarca un contexto que me parece importante. Es de Ruth Barrios Fuentes y dice lo siguiente. El giro en el caso de Monserrat Juárez, digo, hablando de la coyuntura, digamos, justo de feminicidios, ratifica cómo las fiscalías encubren. Mariana Lima no se suicidó, la mató su esposo. Lesbí no se suicidó. Lesbí Berlín la mató su novio. Yolanda Martínez no se suicidó, la mataron. Ariadna Fernanda, que es el caso, digamos, por el que Uriel Carmona es detenido, no se broncoaspiró, la asesinaron. Creo que el caso de Uriel Carmona, del fiscal de Morelos, hizo tantísimo ruido porque veníamos justo de un contexto en el que estábamos dudando fuertemente ya de las fiscalías. Quisiera, digamos, abrir esta conversación para empezar. Arturo, si te parece, porque estás a la distancia, empezamos contigo. Uriel Carmona era alguien que en realidad debió haber estado en nuestra mira mucho antes del caso de Ariadna Fernanda. Pero es este hilo de género lo que lo pone en la mira finalmente. Sí, claro. Evidentemente, en una conferencia que él da, recuerdo el 4 de noviembre del año pasado, donde afirma que ellos tenían una serie de penitajes que apuntaban a que Ariadna había muerto de una broncoaspiración, ¿no? Algún compañero le pregunta, algún colega periodista, si entonces no se trataba de un feminicidio y él sostiene que no tenían elementos para sostener eso, ¿no? Esa es la declaración que él da y que con el paso del tiempo termina siendo la piedra angular de la acusación que se le imputa de parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Evidentemente, Uriel Carmona se defiende señalando que lo que él dijo, pues, está basado en los estudios periciales que hizo su jefa de peritos, ¿no? Yasmín Soto, que por cierto, es una perito, un especialista en temas forenses con un reconocimiento importante en el área, ¿no? Y él sostiene que, pues, lo que dijo, lo dijo basado en ese estudio. Evidentemente, hay quien opina que tal vez debió de haber optado por una aproximación algo más convencional, ¿no? O tal vez no haber sacado ese tipo de conclusiones tan rápidamente, sobre todo por el contexto en que se dieron las cosas, ¿no? La forma en que fue encontrado el cuerpo de esta chica, cómo fue tirado en la carretera, abandonado. Entonces, sin duda, era un asunto bastante delicado. Y, bueno, el fiscal no sabemos si en un intento de decir, pues, en realidad aquí no mataron a nadie, más bien fue un tema de que ya venía con otra cuestión de broncoaspiración. Pues aquí no se cometió ningún feminicidio, pero bueno, sin duda una declaración lamentable que también, y ya lo iremos platicando, se dio en un contexto político que no podemos obviar y en una situación donde había ciertas rivalidades también con el gobernador y con la Ciudad de México. Y creo que eso es otro asunto que se ha venido a agregar en este caso, pero sin duda fue en ese contexto. Sí, llegaremos ahí también, porque como dices, eso, digamos, la disputa también, el propio Cuauhtémoc Blanco con Uriel Carmona y con la Ciudad de México es muy importante de analizar. Antes de ello, justo quisiera detenerme en esto que dices, Arturo. Dijo textualmente en la conferencia Uriel Carmona, no encontramos en ella huellas de violencia. Y las redes sociales jugaron de forma muy importante porque, a ver si podemos ver un tweet, un X, es la cuenta de Marcela, que en realidad, digo, lo tomé de ahí porque es uno de los muchísimos, de las muchísimas cuentas que lo publicaron, pero es este video que se ve de las cámaras, digamos, las últimas horas donde fue vista viva esta joven Ariadna Fernanda y, pues, evidentemente decir que no había huellas de violencia cuando sale literalmente cargada por un sujeto, pues, era complejo, ¿no? Y después, a ver si podemos ver un tweet de Tania RD que dice lo siguiente, sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda López, la jefa de gobierno fue clara, el fiscal general de justicia del estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Creo que pocas veces, Gracia, habíamos visto, pues, digamos, que alguien desde la autoridad lo nombrara, porque las colectivas activistas, las feministas, digamos, todas nosotras, habíamos dicho lo que leíamos en el primer tweet, todas estas mujeres están siendo responsabilizadas, perdónenme, hoy estoy, es un tema difícil, de su propia muerte violenta están siendo revictimizadas, cuando en realidad lo que está pasando es que las fiscalías no están haciendo su trabajo, ¿no? Y lo nombra, digamos, por primera vez una autoridad, y eso creo que también es, digamos, algo que enmarcará o que acompañará toda esta discusión que vamos a tener hoy sobre el caso específico de Uriel Carmona. Yo quisiera puntualizar algunas cosas, que al pasar de los días después de la declaración de Uriel Carmona, que aparte es una declaración que lo hacen reiteradas ocasiones, es decir, él afirma tajantemente que no fue a causa de violencia, que fue una broncoaspiración, bronco no recuerdo cómo fue el término, pero básicamente que murió ahogada por alcohol, ¿no? Que en la sangre se encontró un cierto porcentaje de alcohol alto y que por eso fue que fue víctima, bueno, que se murió, es que también es muy difícil cómo nombrarlo, ¿no? Claro. Pero justo las redes sociales siempre han jugado un papel muy importante cuando se trata de feminicidios y poco a poco la ciudadanía, la gente va reconstruyendo el caso y es así que los videos se exponen en donde, deja tú, sale el video después, el cuerpo fue encontrado, si ella se murió en la Ciudad de México, ¿por qué el cuerpo fue encontrado en la carretera Cuernavaca-Ciudad de México? ¿Por qué? Obviamente ahí ya hablas y sobre todo conociendo cómo se debe de investigar un feminicidio, desde ahí tú ya tienes que investigar la muerte violenta de una mujer y es imposible que tú, inclusive por un primer peritaje, pudieras ya determinar que no fue víctima de feminicidio, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte tenemos el papel de las redes sociales, en donde la gente ya indignada, como tú mencionas siempre, pues es como el primer respondiente, ¿no? El Estado no es el primer respondiente, es la gente la que exige pues que las fiscalías investiguen. Entonces ahora tenemos una tercera parte, que es cuando una mandataria independientemente del contexto político denuncia el actuar de este fiscal, que básicamente tendrá que hacer todo lo que deberían de denunciar todas y todos los mandatarios de este país, ¿no? Obviamente ya deja tú el denunciar y hacer y el presupuesto y todo lo que se debe hacer para que una fiscalía funcione bien, pero el simple hecho de que una mandataria se pare en frente de su conferencia de prensa para decir que el fiscal está encubriendo un feminicidio es un acto sumamente valiente, es un acto que nosotras como mujeres feministas, ciudadanas, hemos denunciado en infinidad de ocasiones, no únicamente en este caso, sino en muchísimos otros y que esperaríamos que evidentemente el Estado se metiera a investigar de manera más profunda. Pues ya llegaremos justo a qué tanto se metieron a investigar. Antes de ello, decías hace un instante, Gracia, las redes siempre son fundamentales cuando se trata de, pues sí, contrarrestar, digamos, las versiones que a veces dan las fiscalías o las autoridades, ¿no? Y quisiera preguntarte qué has encontrado tú en ese sentido, maestro Carlos, tú que estás monitoreando siempre la conversación en las redes, particularmente en este caso, e insisto, como muchos desafortunados que sucedieron más o menos en una línea del tiempo similar. Así es, Isa, mira, en las redes los tweets más virales sobre Rubio Carmona son de señalamiento, ¿no? Sobre el homicidio, el ocultamiento, incluso van más allá y acusan, tienen, digamos, como responsable a la presidenta de Norma Piña, en varios tweets se menciona, ¿sí? Su actuar. Solamente hay dos tweets de los más virales, cuando los harán que, pues, en una acusa al presidente López Obrador de que esto se trata de una persecución judicial, y en otra que se investigue al gobernador por un plan. De ahí en fuera, la mayoría, la gran mayoría es, pues, de indignación en contra de este hecho de la legislación exfiscal y se ponen sobre la mesa pues esta protección o intimidad hacia los homicidios y también sobre el actuar de la presidenta de la Suprema Corte de Norma Piña. Porque el tema del Poder Judicial y su actuar, sin duda, es, digamos, otra capa que también vamos a agregar un poquito más adelante. Bueno, pues, entendiendo, digamos, este contexto, todo lo que había pasado antes de la detención, ahora sí entremos en materia. Tenemos un par de tweets que ilustran la salida de Uriel Carmona, uno es de la revista Polemón y otro es de Milenio, porque todos los medios lo cubrieron, y evidentemente lo que destacó desde el lado viral fue que salió corriendo, ¿no? Corriendo literalmente para evitar ser detenido por cuarta vez, lo cual, digamos, añade otra capa de análisis que es algo sumamente inusual, ¿no? Que verdaderamente se peleó porque no saliera. Quisiera, ahora sí, que nos acompañen en la parte, digamos, legal, jurídica, periodística, en este caso. ¿Cuál es la primera acusación y cómo es que hay cuatro? Se habló de fueros, se habló de amparos. Ayúdanos a entender, digamos, el ABC de este caso. Quien quiera, si quieres, invertimos ahora, gracias. Sí, 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 para hablar como, no en términos tan jurídicos, porque yo no soy tan fan de estar en espacios donde no se pueda entender, básicamente Uriel Carmona es investigado, porque eso es importante decirlo, el hecho de que sea puesto en libertad no significa que se haya terminado el proceso, el proceso, los procesos aún continúan, ¿no? Son cuatro investigaciones, en palabras más, palabras menos, por encubrir un feminicidio, por tortura, eso es algo, es un caso diferente al de Ariadna Fernanda y, este, que no recuerdo bien el nombre, pero es delitos cometidos contra la Procuración de Administración de la Justicia, ¿no? O sea, básicamente es como el encubrir, el solapar, o sea, el impedir que haya acceso a la justicia, en el caso de Ariadna Fernanda, y en el otro es el de tortura. La verdad es que ha sido un enmarañado bien complicado, inclusive yo creo que para muchos juristas es un poco complicado de entender, porque ingresa a la cárcel, bueno, es que fueron a dos cárceles, sí, bueno, el punto es que ingresa a la cárcel y... Para empezar, perdón, antes del ingreso, literalmente desde la detención, entiendo que nunca había pasado que, digamos, una, bueno, un fiscal, en este caso, una fiscal detenga a otro fiscal local. Exactamente, pero creo que ahí es importante decir que jamás, que decir que los fiscales nunca, ningún fiscal en México había sido encarcelado, o sea, inclusive aún en funciones, o sea, porque eso es importante. Uriel Carmona estaba en funciones en ese momento, es decir, no había una renuncia, no había, estaba separado del cargo, y justo eso es lo que argumentan, o sea, lo que se argumenta es que él cuenta con un fuero federal por ser funcionario, por ser fiscal del Estado, y ha habido una serie, o sea, por eso, palabras más, palabras menos, ha sido una serie de peleas entre el Congreso local, entre la Suprema Corte, entre distintos tribunales colegiados, en donde, pues, a estas detenciones lo detienen, después se promueve un amparo justo por este fuero, y es cuando, pues, el tribunal, no, un juez no se lo concede, pero se promueve, y el tribunal colegiado dice sí, pero después hay otra investigación, es que parecía como cartas de Yu-Gi-Oh, ¿no? O sea, ver, otra, y otra, y otra. O sea, digamos, hay una... A ver, don Arturo. No, no, sí, me encantaron a los pies de Yu-Gi-Oh. Es que hay que decirlo de manera muy sencilla, porque luego no se entiende, ¿no? O sea, es que finalmente él estaba en la cárcel, cuando ya iba de salida, porque se le concede el amparo, llega otra vez la Fiscalía de la Ciudad de México. O sea, digamos, la primera instancia, el primer juez le dice a la Fiscalía de la Ciudad de México, tú tienes razón, hay obstrucción de la justicia, ¿correcto? Va entonces con la siguiente instancia, digamos, quien revisa a este juez, que sería el tribunal colegiado, y este dice, no, hay fuero. Exacto. Y entonces la Fiscalía dice, ah, bueno, pero tengo otra carta. No de Yu-Gi-Oh, pero otra acusación. No, pero tengo otra denuncia, ¿no? Ok, y esto pasó tres veces. Cuatro. 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 Y hasta la cuarta, sí, y hasta la cuarta, es que ya has puesto en libertad, que esto, te digo, no significa que haya terminado el proceso de investigación, o sea, esto continúa, sin embargo, ya como no hay algo justificado que lo haga estar en la cárcel, que en prisión preventiva, pues se puede continuar, inclusive ahorita creo que lo que se estaba viendo, y ya me desmintirán mis compañeros, él estaba valorando si continuara en la Fiscalía o si renunciara a ella, ¿no? Entonces, pero en términos muy claros, él sigue siendo fiscal, justo porque tiene fuero. Bueno, déjenme, por favor, hacer una brevísima pausa, ahorita a la vuelta seguimos, digamos, tratando de desenmarañar este caso y agregándole todas las capas que ya prometimos que íbamos a poner sobre la mesa. Mientras, le recuerdo que nos puede hacer llegar sus dudas, sus quejas, sus sugerencias, arroba canal 14mx, particularmente hoy le leemos con el hashtag Uriel Carmona. Así que permítanos tantito, también Arturo, Maestro Carlos, por favor, y volvemos con ustedes. ¡Déjenos ir! ¡Daremos dinero! ¡Lo que quiera! ¿Qué se pasa, mujer? ¡Tipo que les conté! ¡Es que me asaltó la otra noche! ¡Oiganme, punta de bajos! ¡No creo que porque vienen en bola me van a espantar! ¡Venle! ¡Pero con ganas! Gabriel es mi amigo, ¿ves? Ya él no lo puedo engañar. Mejor olvida esto. Cinema 14 presenta Los Jóvenes. Función Estelar. Lunes, 22 horas. 34 fila. Celebra con nosotros la cultura y la lectura. Con nuestros invitados, Cuba, Sonora y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Presentaciones editoriales, conferencias, música. Talleres, festival de cine antropológico. Y el premio Antonio García Cubas. En el Museo Nacional de Antropología del 5 al 15 de octubre. Programación en feriadelibro.ina.gov.mx Gobierno de México. Esta semana en Función Estelar de Canal 14. ¡Venle, pero con ganas! ¡Mami! Miren qué fregadera te metiste. Todo el pueblo te anda buscando. Esto es un buen negocio. Hay dinero para todos. Cuidado con ese tipo. Tu padre no podía ni verlo. No, no fui a nadie, no fui a nadie. Me dijiste que no. ¡No! Soy Ana Luisa Guerrero y quiero invitarles a nuestra próxima cita en consulta directa donde conversaremos sobre salud sexual en adolescentes. Envíanos todas tus dudas a nuestras redes sociales en arrobacanal14mx y a nuestra línea directa de WhatsApp 5540297287. Te espero el próximo martes a las 11.30 de la mañana por Canal 14. Muchísimas gracias otra vez por su sintonía en Hashtag Polémica en redes. Nos quedamos tratando de explicar, digamos, estos cuatro momentos importantes porque ahí, Arturo, entraron otras discusiones. Pues, digamos que el tema era, como bien dice Gracia, en primera instancia la prisión, porque efectivamente después tendrá que resolverse, digamos, el proceso completo de las acusaciones per se. Pero era, ¿lo voy a enfrentar en libertad o lo voy a enfrentar en prisión? De repente yo me pregunto, ¿estos delitos no son graves como para ameritar la prisión preventiva oficiosa? Y en caso de no, Arturo, ¿no ameritaría la figura prisión preventiva justificada, puesto que es alguien claramente con posibilidades de escapar? No, digamos que normalmente los jueces dictan esto ya de forma justificada, cuando el personaje es del tamaño de un fiscal que tiene mucho poderío, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu mira al respecto de esto? Sí, es que, híjole, este caso ha sido por demás interesante, Luisa, gracias, compañeros, ¿no? A ver, yo partiría tratando de responder esa pregunta que me haces, Luisa, tratando de separar el caso en dos vertientes, digamos, ¿no? Que no necesariamente son excluyentes, tal vez podrían ser ambas, o tal vez no. La primera tiene que ver evidentemente con la investigación para el esclarecimiento de este caso, ¿no? Del caso de Ariadna Fernanda, que es lo que finalmente termina detonando toda esta situación. Pero la otra es la necesidad imperiosa de mantener en la cárcel a Uriel Carmona, ¿no? Estas, de las cuatro vinculaciones a proceso que tiene el fiscal de Morelos, tres en realidad son por el mismo caso. Yo tuve la oportunidad de ver las audiencias, que además audiencias, pues, puedo verlas todas hasta la fecha, me parecen de las audiencias más extrañas, bizarras, accidentadas, que recuerdo. Y las tres primeras audiencias que tienen que ver con el asunto de Ariadna, en realidad las pruebas prácticamente son las mismas. Se le vincula primero por el delito de obstrucción de justicia. ¿Qué sucede? Que un tribunal federal ordena que este señor tiene fuero, y por lo tanto no puede estar en prisión por el cargo que ostenta, llámese como se llame. En realidad no estamos hablando de Uriel Carmona, pero estamos hablando del fiscal del estado de Morelos. Entonces, el tribunal dice, el fiscal del estado de Morelos tiene un fuero que lo protege, entonces tiene que quedar libre. ¿Qué pasa? La Fiscalía de la Ciudad de México, sabiendo desde ese momento que el resultado iba a terminar siendo el mismo, insiste en retener en prisión a este señor. Y por el mismo caso le imputa luego otro delito que es encubrimiento por favorecimiento. Se repite la historia y le vuelve imputado otro delito que es feminicidio en calidad de auxiliar. Pero en realidad es el mismo caso. En un asunto tal vez más convencional, donde fuera una persona que no tiene fuero, lo que estaría sucediendo es que en todo caso imputas a la persona por todos estos delitos, pero es el mismo hecho. Lo que nos han dicho muchos especialistas es que pues llega el momento, estos tres casos se tendrían que acumular en uno solo y tenía que ser por tres delitos distintos y ahí el juez tendría que analizar si los tres son compatibles o cualquiera. Pero lo que vimos en este periodo, desde que fue detenido Uriel Carmona el 4 de agosto hasta que finalmente quedó libre hace unos días, Luis Saez, un intento de la Fiscalía de la Ciudad de México por retener en la cárcel a esta persona. No solo eso, recordemos que en este Inter lo mandan a un penal de alta seguridad en el altiplano, cuando él estaba en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Ninguno de los delitos, y ahí respondo la pregunta que me hacías, ninguno de estos delitos, salvo el de feminicidio, era considerado de los de prisión preventiva automática, que esa figura ya tampoco aplica mucho, Luis, porque recordemos que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya condenó a México diciéndole que no puedes retener a la gente en la cárcel así porque sí, solo porque le imputas que cometió cierto tipo de delitos, porque en realidad no se lo estás probando, le estás presumiendo que cometió un delito. Y pues claro, si se trata de detener en automático a la gente en prisión, pues le puedes achacar el peor delito del mundo. La Corte Interamericana ya dijo que eso no se vale y que todas las prisiones tienen que ser justificadas. Sin embargo, lo que vimos en este caso, y por eso se volvió tan complejo el asunto, es una insistencia de mantener en prisión al fiscal del Estado de Morelos de parte primero de los fiscales de la Ciudad de México y luego de la Fiscalía General de la República versus las resoluciones que iban a ir en el mismo sentido. Y esto podría haber pasado 35 veces más, que iban a terminar en el mismo resultado. que no puede estar ese señor en prisión porque tiene un fuero que lo protege por ser el fiscal del Estado de Morelos. Cosas distintas serían si Uriel Carmona le hubieran retirado ese cargo y no tuviera el fuero. Entonces ahí si Uriel Carmona la persona, pues tendrían que probarle justificadamente si debe estar o no en prisión, pero no al fiscal del Estado de Morelos. Y pues eso derivó en esta situación tan sui generis que vimos con él. Incluso ahora corriendo, saliendo del penal de la atiplana. Pero algo que decía Gracia y muy importante con este término es, ojo, los procesos todos los que le iniciaron, todos están vigentes. O sea, si se trata de esclarecer el caso, nada frena a la autoridad a esclarecerlo y a llegar hasta sus últimas consecuencias, esté o no este señor tras las rejas. Voy a poner rapidísimo en pantalla un tuit de Raúl Romero que dice lo siguiente. Uriel Carmona debe ser investigado también por obstrucción de justicia en el caso de Samir Flores. Lo pongo para, digamos, hablar del personaje, para poner, digamos, en la mira completa al personaje. Por ahí en la cápsula de inicio decíamos, la UIF también lo intentó, presentó una denuncia, digamos, para que la fiscalía lo investigara. Y como bien decías, Arturo, para investigarlo el Congreso le tenía que haber quitado el fuero, pero no hubo mayoría para lograrlo. Entonces, de repente, ahora que decías esto de, digamos, la Fiscalía de la Ciudad de México hizo todo por mantenerlo en prisión, la verdad es que, pues, pinta que ya se habían dado cuenta que iba a ser muy difícil y quizá por eso está movida. Yo, la pregunta que sigue, que me parece obvia, es por qué hizo todo por mantenerlo en prisión. Porque una lectura que yo he visto en redes sociales, déjenme poner a Sergio Sarmiento en pantalla, era, incluso se le calificó de persecución política, decía Sergio Sarmiento, pero no fue el único. Hubo muchas personas que decían, por cuarta ocasión un tribunal colegiado amparó al fiscal Uriel Carmona en Morelos, cuatro veces ha sido detenido en una persecución política. De repente, viendo al personaje, yo diría, híjole, pues, ¿cola que le piden? Claro. Es evidente, ¿no? Pero hay quien argumenta que no. Por ahí, por ejemplo, el legislador César Cravioto decía, la liberación de Collado y Uriel Carmona, pese a graves acusaciones, muestra la urgencia de reformar el Poder Judicial. En esto que decías, maestro Carlos, de que mucha gente hablaba simultáneamente de Norma Piña, porque se hablaba justo de cómo juegan también jueces y juezas en estos casos, ¿no? Es solo el MP, no es solo la fiscalía, es finalmente lo que determinan los jueces y juezas. Basta de influyentismo e impunidad, dice este mismo tuit, es una columna, ¿no? ¿Cómo conciliamos que existan estas dos visiones tan opuestas? Hay gente que dice, bueno, no se le intentó retener porque es una persecución política, porque le conviene a la Fiscalía de la Ciudad de México, y hay gente que dice, oigan, vean quién es, vean lo que hay en su historial, cómo le hacemos justo para sí lograr que estas personas vayan a la justicia cuando su Congreso no les quite el fuero y cuando jueces no ven el amplio panorama y le protegen, digamos, por usar las mismas palabras que hay en el análisis, ¿no? Tratando yo de ponerme, digamos, en el punto más neutral. ¿Cómo ven ustedes esto? Efectivamente es un personaje, pues, complejísimo que creo que sí sería muy difícil que rendiera cuentas ante la justicia. A mí me gustaría decir que si queremos hablar, perdón, no sé si... Perdón, maestro, es que como las redes siempre juegan un papel, trato de ponerlo al final. Sí. No, si quieres ir adelante, adelante. Sí, para no saltar tu turno. Exacto, para no saltar tu turno. Y justo preguntarte por esto, ¿no? Porque yo, digamos, veo de verdad muchas posturas, digo, también obviamente mi círculo periodista hace que tenga una burbuja muy específica, no sé si la tuya también. Ahora nos ponías una enorme lista que terminaba, digamos, en la más alta cúpula del Poder Judicial que es su presidenta, ¿no? La presidenta de la Corte, Norma Piña. Pero, ¿qué decían, digamos, estas listas, estas específicas? Es claro. Específicamente, es cierto, esta lista eran los PID más virales y, digamos, en conjunto se enfocaban en el caso de encubrimiento del feminicidio, en segundo, pues, la audiencia de reformar al Poder Judicial, pero el tuit más viral es precisamente lo que mencionabas hace rato sobre los tuits de Cercuzarmiento y otros periodistas, donde hacen pasar como víctima del gobierno a Aurel Carmona. Entonces, digamos, son tres dimensiones de esta indignación que se ha reflejado en las redes. Y, bueno, yo también, pues, monitoreando las redes, pero también lo que se dice en los medios a través de plataformas como Google News, pude hacer un análisis y es muy, digamos, muy claro que los medios tratan de no, digamos, postear mucho sobre el tema. De hecho, es muy marginal lo que se está posteando sobre el tema, sobre el Carmona. No así, por ejemplo, en X... No, no, X-Twitter, por decirlo, donde a partir de la liberación, pues, se disparan, ¿no? Se disparan las publicaciones, los posts sobre este caso y eso hace que vuelva, digamos, a tomar ese caso que habíamos dicho que en un primer momento, pues, era la detención y ahora el 22 de septiembre que lo liberan y el pico es el más alto hasta ahorita, ¿no? Registrado. ¿Qué sentimiento tiene esta conversación en las redes? Tanto en Twitter como en las publicaciones de Google. Es un sentimiento mayoritariamente negativo, ¿no? En Twitter, por ejemplo, tenemos que se centra mucho hacia el lado negativo, con algunos tipos en positivos, es decir, algunos eventos que sucedieron, pero finalmente, digamos, el promedio es negativo. Las palabras más, digamos, relevantes dentro de esta conversación, pues, sí, sigue siendo el puesto de fiscal, como bien decía Arturo, ¿no? Finalmente se libera a un fiscal que tiene cuero, en este caso de Morelos, también está presente en la opinión como actor fundamental, porque, bueno, precisamente la raíz de esto, de esta, pues, de esto que está sucediendo y que una parte de la sociedad está indignada, pues, sigue siendo la actuación del Poder Judicial, ¿no? Después, digamos, en los medios, también, se vuelven a repetir las palabras, digamos, fiscal, Morelos, pero ahí ya mencionan a Ariadna, el caso de Ariadna, mencionan también al gobernador, Muglanto, y ahí todavía el sentimiento es más negativo, es decir, alrededor de todo el tema de Uriel Carmona, no hay vuelta, hay una indignación social, yo pude haber analizado el caso, por ejemplo, acá en Nuevo León con Devani, más o menos es la misma, digamos, y que incorporando los niveles de interacción e indignación similares, ¿no? Digamos que este tipo de sucesos, digamos, encienden las sociedades y pueden, digamos, pedir cambios en este caso al Poder Judicial, ¿no? Es gente en lo que se dice en las redes un proceso de reforma a través de, en este caso, de los medios que tenemos como país, pero de ya de reformar el Poder Judicial, que no se repitan estos casos de impunimiento, que se acabe el cuero, sea quien sea, y que se castigue a los responsables, ¿no? Que haya cero impunidad, yo creo que sería lo más importante de toda esta narrativa que se está viviendo de una revés por el caso de el carbón. Ok, pues ahí, digamos, se suma un poco esta gran conversación en redes a la pequeña que estamos teniendo aquí, parece que es como, sí, los temas, digamos, que nos tocan a todas y a todos. Pues es esto, yo soy una ferviente defensora del debido proceso, por supuesto, pero ¿qué pasa cuando hay personajes como estos, que más bien, pues, justo todo juega de su lado y al final las víctimas también merecerían justicia, ¿no? En la amplia mira de la justicia, pues quienes pierden una vez más en este caso, por ejemplo, son las mujeres y las víctimas que quedan desprotegidas y sin acceso a esta protección. Entonces, ¿qué, digamos, cómo analizar justamente con justicia, a eso me refiero, este caso, el caso de Uriel? Me voy a ir un poquito como igual desmarellando todo lo que hemos hablado porque es mucha la conversación y son muchos los puntos. Son muchos temas. Exacto, pero creo que ligando un poco a lo que dijo Carlos, a lo que dijo Ángel, sí, Ángel, ¿Arturo Ángel? ¿Sí es Ángel? Sí, sí, sí. Ángel, compañero Ángel. Es que es Arturo Ángel, ¿no? Creo que sí, pero bueno, ligando un poquito a lo que dijeron ambos, hay que regresar al principio, ¿no? La gente está enojada porque inicialmente lo sucedido con Uriel Carmona es por Ariadna Fernanda. O sea, hay que recordarlo siempre, ¿no? O sea, y lo que decías, o sea, viéndolo en un amplio espectro de lo que es la justicia, no es únicamente que Rautel está en la cárcel, porque así como hoy fue Ariadna Fernanda, si el fiscal está comprometido, si el fiscal encubre, porque déjame decirte algo, no es la primera vez que se sospecha que el fiscal Uriel Carmona encubrió un feminicidio. Ya hay otro caso en donde también se presumió que estuvo involucrado, ¿no? Y no hablo de involucrado directamente porque creo que muchas veces se malinterpreta el hecho de decir estuvo involucrado, o sea, no se trata de que Uriel Carmona haya desafortunadamente dejado el cuerpo o que haya hecho, no, pero simplemente con el hecho ya de impedir que exista un acceso a la justicia para la familia, para Ariadna, evidentemente desde ese momento ya, o sea, yo ya viéndolo en posturas mucho más, no sé si radicales o más a lo mejor apasionadas, pues entonces sí es un fiscal feminicida, ¿no? O sea, claro, bueno, Álvaro Delgado y Alejandro Páez, los periodistas publicaron en su programa Sin Embargo Al Aire un audio de una persona de la Comisión de Derechos Humanos hablando con el fiscal diciéndole ya cambiamos el peritaje, o sea, si hay un involucramiento, digamos, bueno, por lo menos una acusación pública. Totalmente, y no nada más eso, estás hablando, no estamos hablando de un ciudadano normal, no, es un ciudadano que efectivamente el debido proceso se tiene que llevar con él y con cualquier otra persona y ojalá se llevara con todos de la misma forma. Hace un momento decíamos que pues no es lo mismo hablar de un fiscal a por ejemplo hablar de un Israel Vallarta que lleva 17 años en la cárcel sin sentencia y que no ha sido puesto en libertad y porque no justamos de la misma forma a un fiscal que tiene todo el poder del Estado porque lo tiene, no nada más, él justo lo decía Ángel, o sea, no se trata de Uriel, se trata de los fiscales y la forma tan facciosa en la que actúan en ciertas situaciones, ¿no? Y que el poder de las fiscalías, del fiscal es impresionante, ¿no? Y que debe cambiar y que si este momento resulta crucial para poder ver lo que está haciendo Uriel y aparte todo lo que involucra, ok, podemos buscar decir que el Congreso no tuvo mayoría para poder quitarle el foro, pues, ¿cómo lo va a tener si Uriel controla el Congreso? ¿no? O sea, ¿cómo? Justo porque hay un fiscal que tiene el poder del Estado para poder decidir inclusive ante estos casos. Entonces, creo que sí es importante entender que no es cualquier fiscal, que no es cualquier ciudadano y que no podemos hacer una comparativa entre cualquiera que pudiera acceder a la justicia a un fiscal que en menos de un mes obtuvo cuatro amparos para ser puesto en libertad independientemente de que siga llevándose el proceso pero que hay un riesgo de fuga, hay un riesgo inclusive un riesgo por esta serie de investigaciones que se dieron que inclusive hay mensajes en donde gente de Uriel Carmona persiguió a la doctora. Entonces, también estamos hablando de que no es un personaje que pueda ser tan fácil que esté en las calles. Bueno, incluso mensajes de texto directos. Directos totalmente. Sí. Bueno, tengo que hacer otra pausa. Arturo Ángel, volvemos contigo porque ya vi que también estás ahí apuntando varias cosas a esta conversación que cada vez suma más capas. Antes, le recuerdo a nuestra audiencia de YouTube, X o Twitter, Facebook e Instagram, la encuesta que le estamos haciendo es la siguiente. La cuarta liberación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por parte del Poder Judicial, A, promueve la impunidad, B, encubre feminicidios, C, es un conflicto político o D, otra abierta para opinar. Háganos saber qué piensa. A la vuelta le leo algunos mensajes, así que quédense por acá en Polémica en Redes. ¿Tienen otros dolores como este? Tan fuerte. Yo sugiero ver al médico tratante, señora. Esto va a ir empeorando. ¿A quién busca? Al doctor Villalba. ¿Y me tiene cita? ¿Por qué le niega el tratamiento a mi esposo? ¿Qué tiene en nuestra contra? Cándese, señora. Mamá, ¿qué haces? Baje el arma, por favor. Es política de la empresa, no todas las solicitudes se autorizan, por favor. Cinema 14 presenta Un monstruo de mil cabezas. Lunes, 23.50 horas. Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público. Martes, 21 horas. No es posible. Yo misma te... Tú estás... Muerto. Usted mató a un hombre. Yo lo vi. ¿Quién es el que me robó anoche, don Antonio? Miren, un descarado. Ahorita te lo acero. Déjelo, es un tipo peligroso. Para matar a un hombre como yo, usted necesita mucho valor. Cinema 14 presenta Nadie muere dos veces. Martes, 13.05 horas. Haz de MX Plus tu lugar favorito. Películas. Informativos. Series. Reportajes. Y documentales. Tus gustos y tu identidad. Tus medios públicos. MX Plus. Todo en una sola plataforma. Seguimos con el hashtag Uriel Carmona. Si me permites, Arturo Ángel, te sumo más preguntas a la conversación. Hablabas tú y explicabas muy bien el asunto del fuero, que no importa cuántas acusaciones se hicieran porque el resultado iba a ser el mismo mientras tenga fuero. El fuero es tanto para delitos, digamos, de acusaciones locales como federales, porque por ahí se decía también que quizá esto podría ser un diferenciador. Lo decía el propio presidente en la conferencia matutina. Preguntarte por esto de los fueros y también un poco tu opinión de lo que dejamos pendiente el bloque pasado. ¿Qué hacemos con esto? El debido proceso hubiera sido quitarle el fuero en el Congreso y entonces juzgarlo no como fiscal sino como persona. ¿Pero qué pasa con estos personajes de muchísimo control político y muchísimo control incluso de seguridad? Son personajes en los que juegan muchas cosas, los que están a cargo de las fiscalías. Hay otro factor. Leo un comentario de Pedro García que nos dice a un ciudadano de a pie no le dan cuatro amparos en 16 días. Exactamente. A ellos sí les aplica la justicia pronta y expedita. También preguntarte por esto ¿se ha acusado al Poder Judicial de posiblemente haber entrado con esta velocidad al asunto por corrupción? Pero hay otro factor que es el miedo. El Poder Judicial también se enfrenta a personajes muy poderosos y me imagino que un fiscal como el de Morelos debe tener sus influencias por ponerlo de forma amable. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Mira, la primera pregunta en cuanto al tema del fuero es un asunto muy de abogados cuando se habla de que si es fuero o fuera a nivel federal. Digo, por algo, un juez federal no aceptó el asunto inicial del abogado de dinero que bien mencionabas, Luisa, porque le pareció que no iba a caminar. Muy posiblemente este último asunto de tortura que finalmente el juez de Morelos terminó diciendo lo vinculó a procesor y el Carmona por esta supuesta tortura a una persona que sabe un homicidio hace unos meses pero el juez de Morelos dijo yo no me puedo hacer cargo de este asunto porque quienes vinieron a acusar son fiscales federales y entonces se lo mandó muy posiblemente este proceso termine cancelándose por la misma situación, ¿no? Sin embargo, a nivel local los jueces de la Ciudad de México consideraron que fueron o no ellos podían procesar a Uriel Carmona porque era una acusación desde la perspectiva de la Ciudad de México, ¿no? Y más allá de que Uriel haya quedado libre el proceso sigue. Ahora, respondiendo a todo lo demás, Luisa, yo quisiera dejar una reflexión que me parece importante porque además ahora que se comentaba un poco el asunto de lo que se comenta en redes sociales y la necesidad de reformar al Poder Judicial por estas decisiones, yo creo, y ahí tal vez sea una chamba que nos toque a los periodistas, ¿no? En el mundo de las redes sociales, me parece que a los especialistas, pero también ahí sí es un trabajo muy de periodistas, poner en contexto la situación, Luisa, es decir, me parece, y lo que lo digo y lo digo con muchas responsabilidades después de años de estar cubriendo estos temas, que tenemos una terrible confusión en México en pensar que la cárcel es justicia y que si una persona está en prisión ya se está haciendo justicia y si una persona no está en prisión ya se está haciendo justicia. ¿Por qué se quiere reformar al Poder Judicial por ejemplo usando el tema de Uriel Carmona? ¿Por qué unos jueces consideraron que tiene fuero y no tiene que estar en prisión? O sea, ¿es por eso? ¿Por qué eso no es una absolución? Y yo les recuerdo casos el de Rosario Robles, el de Juan Collado, el de Emilio Lozoya, personas que llevan años en la cárcel, Rosario Robles pasó cuatro años, Juan Collado pasó cuatro años, Emilio Lozoya ya lleva dos años, ninguno de esos casos ha acabado sin impunidad, ninguno de esos casos ha esclarecido, porque, perdónenme que lo diga así de claro, la cárcel no es justicia. La prisión preventiva que se le estaba imponiendo y querían sostener a Uriel Carmona es una medida cautelar, es una medida para garantizar que la persona esté en el proceso, no es una resolución del caso, no se le está haciendo justicia a nadie de esa manera. ¿Qué sabemos realmente de la investigación sobre el caso de Ariadna? Más allá de que el fiscal o no hubiera entorpecido el feminicidio, ¿qué sabemos de cómo realmente fue asesinada y de quién la mató? Porque me parece que a Uriel no lo están acusando de que la mató, ¿verdad? Ahí hay una historia de un... ¿Qué sabemos de ese asunto? ¿Ese caso está esclarecido o no? Ahí me parece que seguimos con las mismas dudas y creo que el caso de Monterrey, de Devani, hace rato es el excelente ejemplo de cómo un asunto, aunque se puede volver espectacularmente mediático, no significa tampoco que termina habiendo justicia y con el paso del tiempo sucede que ya surgirá otro crimen y ya surgirá otro crimen y se terminara encubriendo. Entonces, en ese sentido me parece que aunque no sea muy popular tal vez lo que estoy diciendo tendría que ser la presión de las coberturas y de los medios y ahí es una chava que a lo mejor los medios no hemos hecho bien y los periodistas de que independientemente de si Uriel está preso o no, este asunto no se ha acabado y la cobertura tiene que estar sobre la Fiscalía de la Ciudad de México, sobre esa investigación, sobre esos procesos, porque independientemente de que el señor, si el señor se escapa, pues peor para él, porque entonces sí, con toda razón, van a ir por él y lo van a meter en la cárcel, pero aunque no esté ahorita en prisión, este proceso ya se inició y lo que tendríamos que tener la cobertura todos los días es de que qué pasa con la investigación y qué pasa con el proceso, porque insisto, por prisiones sabemos mucho si en efecto, la gente con dinero lamentablemente tiene para pagar amparos y que salga de la cárcel y en la cárcel está la gente sin recursos, pero de nuevo, las prisiones preventivas no son justicia. Sí, digo, tocas un tema que nos daría para 10 programas de polémica en redes, porque efectivamente, ahora estamos tratando de transitar hacia una cultura digamos no punitivista, sino de verdaderas soluciones integrales para resarcir y prevenir digamos con las víctimas, lo cierto es que también no podemos obviar que el fiscal no es cualquier ciudadano de a pie, esto que decía Gracia me parece importante y lo pongo a la polémica Arturo también, cuando un fiscal toma una decisión influye en digamos las acciones que se van a cometer después en la calle, si no pasa nada es un desincentivo, digamos, es más bien un incentivo perverso para que se sigan cometiendo estos delitos, esto que decía Gracia, si un fiscal protege o encubre feminicidios, no solo es un tema digamos de su propio proceso. Por eso Luisa, pero el encubrimiento del feminicidio, el presunto encubrimiento del feminicidio, se tiene que probar con un proceso y con una sentencia, no tiene nada que ver que lo hayan dejado libre, perdóname, yo estoy de acuerdo contigo, pero hoy tengo que probar en un juicio, no, no, esto del encubrimiento no se ha acabado porque el señor lo dejaron libre después de cuatro tribunales, o sea, de nuevo, el mensaje es que se esclarezca porque si encubrió, yo, perdóname, pero tengo que decir que presuntamente encubrió, o sea, más allá de lo que se haya dicho, ¿no? En ese sentido voy, o sea, de acuerdo con que el fiscal y esto, pues que se lo prueben al señor, ¿no? No, de acuerdo. además la constitución es muy clara, la presunción de inocencia aplica para todo el mundo, o sea, no importa si eres el empresario, digo, ya sé que en los hechos es otra cosa, pero de nuevo a cuenta, justo porque el fiscal es una persona así. plantearlo, digamos, en los términos más legales y de derechos humanos posibles, efectivamente, mientras no hay una sentencia, hablamos de probabilidad, ¿no? Bueno, de posible, ni siquiera presunto porque la presunción, como dices, es de inocencia, en esta probabilidad, un personaje como él podría huir, como Rüemer, como Tomás Herón, como todos estos, ¿no? Quizá por eso hay que ponerle una vara distinta, tú justo decías que tienes un contrapunte, a ver, está bien, digo, es interesante escuchar todo. O sea, a ver, sí es importante decir que cárcel no es justicia, ¿no? Pero también para quienes, ¿no? O sea, es importante justo siempre tener tanto esa perspectiva de clase como perspectiva de todo lo que involucra al punitivismo, ¿no? O sea, hablar de punitivismo, sobre todo por lo que decía Ángel, no las personas que están en la cárcel normalmente son personas pobres, en situación de pobreza, personas racializadas, o sea, hay muchas perspectivas sobre las personas que están en situación de cárcel. Ahora, hablemos de justo el poder estanto, porque eso no es nada más en suposiciones, en los hechos. En los hechos tenemos a un fiscal con fuero que en menos de 20 días, 16 días, está libre por amparos y que independientemente de que aún siga el proceso, porque sí continúa, hoy en día está libre esa persona y esa persona que no es cualquier persona, no es cualquier ciudadano, es un ciudadano que tiene mucho poder, es un ciudadano que controla el Congreso, es un ciudadano que tiene infinidad de casos a su alrededor, no únicamente el de Ariadna Fernanda, evidentemente el de Ariadna Fernanda es el que más suena porque hubo una movilización ciudadana, hubo una movilización de gente que dijo ya no más, ¿no? y si obviamente es exponer justo, si nos vamos a la parte de la responsabilidad de las fiscalías, pues nos estamos yendo con la cabeza de las fiscalías. Bueno, que ese es otro tema, mientras este proceso sigue, él sigue tomando decisiones. Exactamente, él sigue tomando decisiones y sigue habiendo inclusive hasta él mismo cómo se pudiera cooperar si él mismo puede esconder expedientes, o sea, él tiene el manejo total de la fiscalía, entonces, ¿de qué manera se puede garantizar que se obtenga justicia si ni siquiera se puede separar de su cargo por el hecho del caso de Ariadna Fernanda? Entonces, esto por una parte, segundo, estamos hablando de actores políticos con poder, no estamos hablando de ciudadanos ni siquiera en situación de pobreza, si queremos, inclusive si queremos defenderlos, creo que sería más importante hablar de ellos que hablar del fiscal, ¿no? Sería más importante hablar de, porque yo creo que muchas veces existe una indignación injustificada, hablando sí siempre de la constitución y todo, pero cuando se trata de actores políticos importantísimos con un poder importantísimo, pero ¿dónde quedan las personas que en este momento están en la cárcel, ¿no? O sea, creo que son dos cosas diferentes que en este momento no creo que se tengan como que poner, porque sí, cárcel no es justicia, pero en este momento hay personas que están en peligro, hay personas que inclusive hasta por la misma venganza de haber salido de la cárcel, él pueda cometer, él o por vía de terceros pueda cometer pues delitos hacia, o sea, hay personas que están en peligro, ¿no? Eso es importante decirlo y nada más por último, sí, hay responsabilidad de la fiscalía, de las fiscalías, pero también ¿dónde queda la responsabilidad de los jueces? ¿Por qué 16 días? ¿Por qué cuatro amparos? ¿Por qué resolverlos así? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, creo que eso es lo importante y la carnita de todo. Tenemos cinco minutos desafortunadamente para responder esa pregunta, pero me parece que hay planteamientos súper valiosos. Esto que decías, Arturo, efectivamente, es verdad, quizá la cárcel no es justicia y lo que nos interesa en realidad es la justicia, sobre todo para las víctimas. ¿Hacia dónde tendríamos que transitar entonces? Digo, porque es parte de esta discusión que estamos teniendo. ¿Qué hacemos con los Urieles Carmona del mundo? Y el tema del Poder Judicial también me parece importante justo por el contexto de una conversación sobre una reforma, ¿no? Es verdad que hay muchísima corrupción pero también hay muchísimo miedo. Entonces, ¿qué hacemos con el Poder Judicial? Cuatro minutos, quizá manera de conclusión y Maestro Carlos no se me olvida también que te debemos una intervención y bueno, pues ya la promesa de otra polémica en redes al respecto. Unos últimos pensamientos. Si quieres, empezamos, Maestro, contigo para no saltar un turno. Sí, mira, es importante no olvidar que esta indignación en redes en otros casos ha despertado grandes movimientos, ¿no? Parte del estudio de las redes en lo que yo he estado trabajando durante años es precisamente en qué momento va a haber este punto de quiebre, ¿no? Y normalmente son estos casos de feminicidios, son estos casos de abuso policíaco, son estos casos de impunidad los que detonan en cierto momento que son impredecibles olas de indignación social. Yo lo veo en el caso de México que pues esta indignación social que durante decenas de años estuvo, digamos, contenida, despertó en el 2018 y tenemos un gobierno que rompe contra el estatus planteado de un poder económico. Ahora toca y es claro que el poder judicial es el reducto de ese poder, digamos, conservador y no me queda la menor duda que las nuevas elecciones serán un punto de quiebre para poder definir la ruta de una verdadera reforma al poder judicial. O sea, es inadmisible ya que haremos por sentado que, bueno, pues ellos sí pueden salir con cinco o diez o veinte amparos los que sean en cuestión de días y la gente como un pase años sin sentencia. Eso no es normal, no es admisible ya la gente con una reforma al poder judicial desde todos los ámbitos, en cualquier sentido. Yo creo que este sería un punto de quiebre y se expresaría, esa es mi opinión, en las próximas elecciones. Arturo Ángel, ¿tú qué dices? Yo la verdad no creo que con reformas se vaya a solucionar este asunto, digo, podemos reformar lo que quieran y las instituciones si no se trabaja en ellas, Luisa, me parece que nos vamos a quedar muy lejos, ¿no? Cada día en México asesinan entre ocho y diez mujeres. Hablamos ahorita de un caso, ¿no? Hablamos de los casos más mediáticos, pero ¿qué pasa con todos los demás? Hemos trabajado reportajes periodísticos donde nos damos cuenta que más del noventa por ciento de los asesinatos en México ni siquiera llegan a un proceso judicial, ¿no? Entonces, yo me parece que casos como el de Deban y por ejemplo en Nuevo León o todos los casos que hemos visto nos llevan a que donde tendríamos que poner el énfasis y el trabajo de fondo pues es en las fiscalías, ¿no? En construir investigaciones sólidas, carpetas de investigaciones fuertes, que en todo caso se la pongan más difíciles a los jueces, ¿no? Y que entonces si el juez por corrupción, por lo que sea, no resuelve el favor, pues sea mucho más probable ganar en un tribunal federal el asunto o en la corte. Pero me parece que el trabajo de fondo, más allá de todas las reformas que haya que hacer, yo creo que está por profesionalizar a nuestras fiscalías, a la de Morelos, a la Ciudad de México, a la Fiscalía Federal, en fin, a todas ellas para poder construir investigaciones mucho más sólidas, unidades que, por ejemplo, prueben bien a las audiencias porque una persona es riesgosa que se acredite convencer a los jueces de que aunque no haya prisión automática esta persona tiene que estar en prisión, en fin, trabajar en nuestros operadores del sistema de justicia y en construir investigaciones sólidas. Tenemos menos de un minuto, querida. Bueno, ¿con qué nos vamos? Ver el sistema de justicia de manera integral que involucre a las fiscalías pero al Poder Judicial generar más presupuesto. Yo sí creo en una reforma al Poder Judicial. Es necesario que cuestionemos, que debatamos y no únicamente desde arriba sino entre la gente, las necesidades reales que tenemos para que realmente tengamos un Poder Judicial eficiente y fiscalías eficientes donde se garantice la justicia para todas, todos y todes. Pues muchísimas gracias además por esa actitud de puntualidad. gracias al Zagar, Arturo Ángel, Maestro Carlos Jiménez, muchísimas gracias, la verdad muy nutritivo escucharles. Seguramente esta conversación va a seguir, no lo vamos a resolver en una hora pero sí es importante seguir planteando esto y que nuestras audiencias reflexionen junto con nosotras y nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente polémica en redes. Antes de irnos le dejo a nuestra audiencia el total de la votación acuérdense que tomamos digamos en las diferentes plataformas los resultados los promediamos y así es como quedaron. La cuarta liberación del fiscal de Morelos Uriel Carmona por parte del Poder Judicial A. Promueve la impunidad tuvo 44% de los votos B. Encubre feminicidios tuvo 40% de los votos C. Es un conflicto político tuvo el 14% y otra 2%. Nos faltaron muchos tweets analizar pero es que no alcanzaría una sola hora la dejamos pendiente lo prometo. Gracias, gracias, gracias por supuesto a quienes hacen posible este programa nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias!